A mi linda Nicaragua, en donde nos casaremos A mi linda Nicaragua, en donde nos casaremos Las ocho de la noche, ¿verdad? Grabando todas estas hermosuras del Panamá Soberana Que están apreciando la bravura de la naturaleza De Nicaragua Cuando todos decíamos que era un sanjón Que no teníamos río, que ya era un sanjón Que todo estaba resecto Una vez más, Dios nos muestra la naturaleza hermosa Que si hay un río Y que si lo cuidamos Si lo cuidamos, si cuidamos nuestro medio ambiente Va a seguir siendo un río Yo siempre lo he dicho, este es un río Y solo basta que caigan una cuanta gota de agua Y él se activa El río es feliz Entre el Panamá Soberana Y las fronteras con el Orlando Ochoa Y con el centro de la ciudad Aquí la policía de Estelín Cuando todo el fuego La policía de Estelín Salvando, 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 guardando Al pueblo de cualquier emergencia De cualquier accidente que pueda haber Por alguna imprudencia Algún ser humano que quiera cruzarse al río Pero ahí están ellos, como siempre Están guardando al pueblo Condiando al pueblo Yo siempre puedo calinar al pueblo Las fronteras con el coartal Julio fraction de la circuits Esto tiene que ser l una vez más Lo que estamos haciendo Nuestra naturaleza. Viendo que si seguimos teniendo ríos, qué bueno, qué grande Dios. Ahí está la muestra de que la naturaleza, con toda la belleza que Dios nos da, que Dios nos hace. Aquí, después de una gran tormenta y lloverla en la camisera, una de las recetadas más grandes que hemos tenido en este invierno. Esta es la rampa del Panamá Soberana, o sea, la frontera, el río Bravo entre el Orlando Ochoa y el Panamá Soberana. Allá miramos a aquel lado la policía y el peco de Don Medo salvar Vargas. Aquí gente viendo, viendo la crescentada del río Echelí. La rampa del Panamá Soberana, entre el Panamá Soberana y el Orlando Ochoa. Es una de las crescentadas más altas, fue el frontera. Le estaba lloviendo la cabecera y sigue creciendo el río. Estaba más, menos, pero sigue creciendo el río. La policía este río salva guardando para que nadie imprudentemente se vaya a pasar el río y vaya a perder la vida aquí. La policía siempre al frente, protegiendo al pueblo. ¡Hola! Este es el río Estelí, el río, el río Bravo. Las fronteras entre el Orlando Ochoa y el Panamá Soberana. Primera crescentada fuerte del río Estelí. Y creo que viene subiendo. Creo que viene subiendo fuerte. A lo mejor salimos nadando esta noche. Dios, Dios quiera que no, Dios nos guarde, Dios nos guarde, Dios nos guarde. ¿Eh? Es un río, Dios. Si te ha gustado el río, nos guarde, Dios nos guarde, Dios nos guarde. ¿Qué es lo que pasa por el río? Con el río de este río está muy alto. ¿Puedo verte? Una de las más grandes crescentadas del río Estelí, le está lloviendo a la cabecera, después de una tormenta, pero le estaba lloviendo a la cabecera. A ver si no se mira por qué es de noche, pero aquí estamos en la rampa del mazo de Roma. Aquí está toda la gente viendo. Miendo. Allá, allá al fondo, miramos a la policía cuidando de que la gente no intente pasarse para guardar, ¿verdad? Está salvaguardada al pueblo, salvaguardando de que no se vaya a pasar, alguien intentó pasar, o sea, está bien crecido. Está subiendo, mirá, ahí es la rampa donde está cruzando fuertemente. Fuertemente. Ahí está la rampa del Panamá Soberana, que es la frontera con el Orlando Ochoa. El cruce, o sea, el río Grabo, el Panamá Soberana y el Orlando Ochoa, donde nos cruzamos, ¿verdad? Ahorita no podríamos cruzar mojados, pero no podemos porque nos podemos ahogar. Está bien crecido. Súper presentada del río este, súper, pero súper presentada del río este. Súper, está creciendo, ¿verdad? El río este río está creciendo. El río este río está creciendo.